vamos y seguimos la gorra hasta el río vamos bien cansados y la guarda que no está siguiendo no sabemos qué hacer para que se lo despegue pero ya vamos con todo de una manera nos vamos a meter por una parte estudiada, nos vamos a suquear y me van a cocinar y eso ahí, pares